¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. El día de hoy andamos en Amsterdam, carnales, andamos en Países Bajos. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer un video chido desde acá? Para toda la banda que les gusta este tipo de videos. Antes de empezar con el video, quiero mostrarles el Airbnb donde me estoy quedando. Esto no es publicidad, carnales, ni es pagada por Airbnb ni nada. Pero sí me gusta bastante siempre mostrarles donde me quedo. Para que ustedes puedan tomar como referencia. Y así a ver si ustedes se animan a quedarse en este tipo de lugares cuando se hagan de viaje. Como les digo, me estoy quedando en un Airbnb. Aquí pueden ver lo que es el comedor. Pueden ver de este lado la sala. Aquí está. La verdad es que está muy padre el lugar. Está muy bonito. Está muy bien decorado. Nada más disculpen el tiradero de este lado. Porque es donde está todo mi setup de streaming. Y pues ahí como pueden ver tengo laptop, cables, cámara y cuanta cosa. Pero dejando a un lado mi tiradero que tengo ahí, banda. Está todo muy muy chido. Y sobre todo, banda, está muy cómodo y está a muy buen precio. ¿Qué tal les pareció, banda? La verdad está bien chido. Incluso como pueden checar aquí, banda, hasta una botella de champán de cortesía nos dejaron. Y otra cosa, banda. Estos dulces que están aquí están riquísimos. Yo cuando los vi por primera vez dije, pues se me hace que es como decoración o algo así. Después los agarré y los olí. Dije, ah, cabrón, huele muy rico. Y me dispuse a comerme uno. Me gustaron tanto, banda, que los salió a buscar a un supermercado. Y me llevó una sorpresa cuando me di cuenta que eran una especie de gomitas, pero veganas. La verdad están deliciosos. Ahí creo que de uva, de pera. Este tiene como varios sabores a este paquete. Pero bueno, banda, si ustedes alguna vez quieren rentar un hospedaje como este, un Airbnb. Que yo siempre les digo que se ahorran entre un 30, 40%, 50% comparado con un hotel. Y como pueden ver, el espacio no tiene nada que ver con el cuarto de un hotel. Les dejo mi link de Airbnb en la descripción. Ese link únicamente funciona para nuevos registros y te da entre 60, 70 o incluso a veces 80 dólares en tu primer reserva. Ahora es que si ustedes quieren hospedarse en un Airbnb, ya sea en México o en otro país, chequen el link que está en la descripción. Ahora bueno, banda, ya que les mostré el hospedaje y todo eso. Vamos con el tema del video de hoy, que la verdad está muy, muy cagado. Estaba pensando qué videos grabarles desde acá, desde Amsterdam. Y me di cuenta que ya hay mucho contenido de lo mismo. Como que paseando por las calles de Amsterdam. O sea, contenido muy, muy turístico. Hay bastantes videos en internet al respecto. Y fíjense que andaba caminando por las calles de Amsterdam. Que como pueden notar, aquí hay un montón de bicicletas, carnal. Hay bicicletas por todos lados. O sea, llega un punto de ser exagerado tantas bicicletas que hay. Y es impresionante cómo la gente se mueve bastante aquí en bicicleta. Pero pues andaba yo caminando acá tranquilamente. Y me topé algo con lo que dije, güey, tengo que hacer un video de este pedo definitivamente. Y son unos carros, banda. Unos como mini coches. Que son para una o dos personas. Y la verdad está muy, muy cagado. Me parece muy chistoso porque, o sea, incluso los dejan estacionados sobre las aceras. Pueden transitar como por las ciclovías. E incluso pueden transitar por todos lados. Porque, por ejemplo, por el centro de Amsterdam hay muchas calles donde no hay paso de vehículos. Yo creo que por eso mucha gente como que elige moverse en bicicletas y eso. Pero estos vehículos pueden transitar por todos lados. Ahorita que salgamos a la calle se los voy a mostrar para que los vean. Pero sí están muy, muy chistosos. Están muy chidos. Y me pareció algo muy curioso de esta región que ustedes definitivamente tienen que ver. Entonces, bueno, banda. Vámonos a la calle de una vez. A ver qué nos topamos. A ver cuántos de esos coches nos encontramos. Y ahorita que andemos por allá afuera, nos vemos. Miren, banda. Venimos yendo del hospedaje. Y nos encontramos con el primero. Que es este que pueden ver aquí atrás. Es un Canta LX. Estos coches hay tres versiones. Según es lo que he visto hasta ahorita. Y rondan entre los 12 mil y 18 mil euros. La verdad es que hacemos la conversión en nuestras monedas. Es un algo costoso. Es un algo caro. Estamos hablando de que costarían unos 240 mil, 250 mil pesos a 300 y algo. Pero no tengo idea también cómo están los precios de los coches por acá. Definitivamente en ese precio en México sería muy difícil vender un carro de estos. Porque seamos sinceros. O sea, no es muy agradable la vista. No es muy bonito. Quiero ponerme a un lado de él. Para que vean. O sea, lo pequeño que es. Tiene espacio ahí adentro para dos personas. Y estos son muy comunes verlos. Este coche cuenta con un motor de cuatro tiempos de 200 centímetros cúbicos. Como les digo y lo que les comentaba hace rato. Chequen los paran sobre la acera. Y pueden circular en estas vías que aparecen aquí atrás. Que son donde van las bicicletas. Y están curiosos. Están bien, bien curiosos. Vean. Las llantas que tienen son súper pequeñas. Pero, o sea, tiene retrovisores. Tiene limpia parabrisas. Tiene sus faros. Incluso las versiones más equipadas tienen como una especie de protección. En la defensa, en la parte de atrás. Tienen unas como barras arriba para poder cargar cosas. Y algo curioso es que tiene cajuela. Tienen cajuela también. Está muy pequeña. Bueno, no está tan pequeña en realidad. Esto estaba asomando. No me quiero asomar como tanto. Cabrón, así que ando smeando este cabrón por ahí. Pero sí tienen cajuela. Y sí puedes meter dos, tres cosas. Está muy interesante. Están muy cagados. Pero también están muy caros. Están muy caros. Y también hay otros coches que se ven mucho por acá. Como los Smart. Que es normal verlos en México. Hay un Renault. Que no recuerdo el nombre. Que nada más es para una persona. Y es eléctrico. Y de hecho la otra opción. Diferente a esta. Es un eléctrico. Que también está muy padre. Ahorita ver si nos encontramos uno. Pero definitivamente este canta. Está curioso. Está muy curioso este coche. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. A ver qué otro nos encontramos por acá. Y a ver si podemos ver alguno ahorita en la calle. Andando. Porque sí están muy chistosos. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay que tener cuidado para cruzar en todos lados. O sea, tanto como en las calles por los coches. Tanto como estas pequeñas calles por las bicicletas. De hecho, creo que es más propenso aquí que te atropelle una bicicleta que un carro. Bueno, banda. Pues miren. Seguimos caminando. Y nos encontramos con este otro curioso coche. Que en lo personal este me gusta más. La marca es Viro. Y este es un modelo llamado Estrima. Estriba. Algo así. Pero estos coches, a diferencia del otro que vimos. Estos son eléctricos. Cuentan con una batería con un rango como de 55 kilómetros. Hay una versión que te puede dar 100 kilómetros. Y las velocidades rondan entre los 25 kilómetros por hora o los 45 kilómetros por hora. Dependiendo como del modo de manejo que quieras escoger. También algo chido de estos es que hay algunos que son como descapotables. También las puertas se le pueden quitar. Esto fue como de las últimas empresas que entraron así como durísimo a esta onda de los coches, de los mini autos. Y sobre todo porque es eléctrico, pues como que está más contenta la gente todavía. La neta está muy padre. Y de precios es aproximadamente entre los 12 mil y los 18 mil euros. Y aquí lo que estaba viendo y que ocupa mucho la gente, sobre todo en Europa, también ya en Estados Unidos, es el tema del leasing. Lo que hacen es como un tipo de renta, o sea que lo vas pagando. Pero al final de cuentas el coche no es tuyo. Y son planes de tres años. Lo cual pues te incluye garantía y está todo como muy chido. La verdad es que este coche se me hace muy, muy curioso. Está muy padre, me gustó bastante. Creo que tiene más espacio el otro de cajuela, pero él se ve más bonito. Aparte de que tiene bocina Bluetooth, tiene conexión USB y el frente como que está, está bueno. Es que creo que ninguno es como muy bonito, pero este está más curioso definitivamente. Como les digo, lo pueden parar donde sea y este también está sobre la acera. Entonces creo que se me hace una opción muy, muy interesante, pero sigo diciendo lo mismo. Para México esta opción creo que no sería muy viable. Están muy costosos para el mercado mexicano. Pero de que están curiosos y definitivamente si no costan, me gustaría tener uno. Claro que sí, vean nada más. Miren bandas, nos acabamos de encontrar otro canta. Y algo muy cagado es que si pueden notar, está incluso amarrado como bicicleta. Está rico, no sé si se lo robarán o algún pedo así. Pero chequen, está hasta amarrado como baica. Ahí está y acá tiene como un letreo de que están vigilando con cámara, no te lo vayas a robar. Tiene como un sticker ahí. Fíjense que lo algo que he notado es que todos los que he visto son rojos. Y estaba checando que creo que depende del color, es más caro. O sea, el plata y el negro son como que más caros. Ahí se pueden como ver las diferentes versiones. Y justamente allá va pasando otro, vean. Va pasando un amarillo y allá va. Están muy chistosos. Y bueno bandas, no me pregunten cómo es que después de lo que estábamos grabando, estamos acá a las alturas. Pero si quieren saber un poco acerca de lo que pasó, les dejo aquí unas Instagram Stories para que vean todo lo que sucedió en este rato que no estuve grabando este video. Muy bien, hermanos, nos venimos a hacer el tour de la Heineken Experience. Básicamente es a ver cómo se hace el chevín, tomar cerveza. Entonces, vamos a ver qué tal. A ver qué tal, qué tal nos va. Ay, qué bonito se ve. Vamos a darle. ¿Por qué? Vamos a tomar cerveza. Aquí tenemos al buen Henry, que es el que era el chido, supongo. Tiene cara de borrachar, como que sí le gustaba el trago. Y venimos empezando el tour. Un poco de historia, de lo que siempre es bueno. Uy, band, imagínense cuánto vale esta madre, lo que te compran, cobre, lo medio y todo. Me imagino. Ah, miren, ya empezó la tomadera, ahora sí. Bueno, pues ya llegamos a donde se toma alcohol. ¿Qué? Yo imaginé una caguama aquí. Ah, no, pero este es... Ok, eso todavía no es cerveza. Eso no te cae. Pues no, no era chile esa madre, bandas. Estaba medio... Y estamos acá ahorita, donde hay caballos. Seguimos esperando a poder tomar cerveza todavía. Pues, bueno, aquí estamos como en línea de producción. Pero todavía no he tomado chela, eh. Está quedando mal este pedo, bandas. Se mueve, está madre. Se mueve. Sí, mis papas también quieren chela, no se lo he hecho todavía. No manches, manda, hasta que al fin, miren, pude agarrar una cerveza. Uy, uy, uy. Se ve buenísimo. Creo que a ti no le puedo tomar. Paso dos. Hay que poner. Al parecer aquí, bandas, pueden como embotellar su propia Heineken. Vamos a darle. Eh, miren, le podría poner de italiano, pero vamos a poner de español, ¿no? Estirán más cómodos. Y, oh, ok, le puedes poner como tu nombre. Ya, banda, miren, al fin llegamos donde se bebe. Ahora sí. Te dan esta pulsera en la entrada y te quitan estas como bolitas que tienen aquí, estos tokens. Es una por cada cerveza. Y te dan dos cheves. Entonces, al fin. Tengo una cerveza, señores, por favor. Ok, si te medio empedas con la experiencia Heineken. No tomas tan cerveza, pero te acabas tomando tres cervezas de estas. Entonces, por el tiempo y todo, como que sí. Salud. Bueno, y pues ya por último, banda, la tienda de souvenirs. Bueno, así que bonito. Aquí es donde ya uno le agarra un pedo y te pones a comprar cuanto a pendejada que no necesites. Así, ah, miren qué bonito. Bolso o ese. Eh, no, no, no. Increíble, eh. Tuve que pasar al baño de salida, obviamente. Pero estamos por eso en la entrada del tour. Y lo maman, ¿cuánta gente entra cada rato este pedo? O sea, sí, entra mucha, mucha gente. Está más o menos. Ahorita tenemos datos de la parada que compramos, que también es como un paseo en un bote y subir a una torre. Hola, hola. ¿Qué es su nombre? Hola, hola. Mi nombre es Anne. El capítulo de la parada es Martin. Es primeros. ¡יú! ¡No te! ¡No te! ¡No te! Aaah! ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te! Bueno, banda, y llegamos a la última parte de la experiencia Que es esta vista Checa nada más Es esta torre Que tiene como una muy bonita vista de todo Amsterdam Y sí, se ve chido Bueno, ok, ya que vieron todo lo que pasó, banda Vamos a ver cómo regresamos de aquí Porque no nos dijeron cómo teníamos que regresar Nada más como que nos trajeron aquí Y aquí nos dejaron Entonces hay que buscar la forma de volver Que yo creo que en la parte de allá abajo Hay como unos perros que te cruzan Vamos a checar a ver si podemos regresar por esa parte de ahí Justo como les comentaba hace un rato, banda Chequen la cantidad de bicicletas que hay Y también hay bastantes motos Y aquí adelante nos encontramos otros dos coches Está un Kanta Que igual es una versión del LX El que vemos por todos lados Está este que es el que les comentaba Que sí he visto que venden en el medio Que es el que hace Renault Que es un auto eléctrico para una persona Chequen la cantidad de bicicletas que hay acá, banda Y ahorita que cruza de aquel lado les quiero mostrar algo Aguantenme nada más ver Cómo lo voy a hacer para cruzar aquí Y justo lo que les comentaba Que hay demasiadas bicicletas, banda Vean el estacionamiento de bicicletas que hay acá atrás Chequen lo inmenso que está Y la cantidad de bicicletas que hay Y es que es enorme, banda Hay bicicletas por todos lados De diferentes tipos Y está inmenso Es muy muy grande Fíjense que estaba checando ahorita Y una de las ventajas que tienen estos autos Es que no se necesita tener una licencia de conducir Para poder manejarlos Que algo muy importante es que para poder asegurarlo Sí necesitas tener una licencia Obviamente Pero para poder conseguirlo no lo necesitas Entonces Es interesante la propuesta Están muy curiosos No están tan así como Ay, están súper bonitos No Creo que el Viro es como el más atractivo Y que creo que tiene buen costo Aparte de que es eléctrico Y pues dices Bueno, pues ya como que se justifica un poco Pero bueno, banda Me interesa saber en los comentarios Qué opinan ustedes de estos coches Les gustaron ¿Se comprarían uno? ¿O cuánto sería lo máximo Que ustedes pagarían Por un auto de esos en México? Pero bueno, banda Llegó el momento de despedirnos Y qué mejor con este hermoso paisaje de Amsterdam Recuerden dejar en los comentarios Qué tal les pareció el video Suscríbanse si son nuevos Y activen la campanita de notificaciones Para que les avise Cómo se suba un nuevo video Así como también No olviden darle like Si les gustó Cuídense mucho Soy Al Falta 90 Vean nada más Qué hermoso paisaje Nos vemos en la próxima banda Bye Chau Chau